Y yo aquí te di Ay, te di mi cariño Cariño sincero, cariño verdadero Suena Que rico Para que lo bailes Lo disfruten Es un brazo, un compaso musical Juancito Tópez Agrupación Los Capos Oye Suena, si, la palma, la suena Brazos arriba Eso Suena, 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 suena Una vueltina Sensual Sensual Alegría, alegría Salud Por tu culpa ando llorando Refugiado en el licor No hay razón para vivir Solo triste estoy aquí Porque tu Fuiste como otro Te dejé tomar dos veces que lloré Te rodillaste y conmigo No te fueras No te quedaras Pero tu Te fuiste como otro Y la copa salvia Eso Coquita salvia Eso Un llencito para el mar Es un guantito y fin Te di mi cariño Te di todo mi amor Que daño te hice mujer Para que No juegues conmigo Te di mi cariño Te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Te voy Lloro Lloro por mi error Yo te juro Y yo te juro Que aquí te olvidaré Te olvidaré Te di mi cariño Te di todo mi amor Que daño te hice mujer Para que Tú juegues conmigo Te di mi cariño Te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy lloro Lloro por mi error Yo te juro Que aquí te olvidaré Esto es Chica Hoy quiero llorar Hoy quiero brindar Por aquellos momentos inolvidables Por ti Por tus mentiras Mueve que así Cintura 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 Madre mía Ey 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 Yo te digo Dime que 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 Pero Que 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 Tengo Más Díselo Solo Es por tu culpa Mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Ella no me ama Ella no me ama Es por eso No me importa lo que me digas Hoy quiero tomar Hoy quiero beber Hasta el amanecer Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por nada Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama ¡Eh! ¡Eh! ¡Dímelo! ¡Eso! ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Eso! ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Eso! ¡Soltera! ¡Eso! 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 ¡A tu pasión! ¡Dime quién! ¡Ey! ¡Tú! ¡Soy así! ¡Con los capos! ¡Con los capos! ¡Apómate! ¡Me gusta el jueves! ¡Como me gusta el jueves! ¡Como me gusta el jueves! ¡Un destino! ¡Inside! ¡Hey! Tomo por culpa de un gato ¡Que no saben los dos! ¡Que no supo valorar mis sentimientos! ¡Se ha fijado del amor! ¡Que le ofrecí! ¡Cantinero! ¡Que traiga más licor! ¡Más cerveza! Tomo por una linda mujer ¡Eres mentosa! ¡Y por ella quiero tomar! Más licor Más cerveza para tomar Más licor Más cerveza para tomar Para tomar por ella Por su amor tomaré Para tomar por ella Es que la tengo que olvidar ¡Salud! ¡Cantinero! ¡Vaya como dice! ¡No me cabe! ¡Más! ¡Más! ¡Más cerveza! ¡Ay! ¡Cantinero! ¡Más licor! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Más cerveza! ¡Cantinero! ¡Dime salud! Más licor Más cerveza para tomar Más licor Más cerveza para tomar Para tomar por ella Por su amor tomaré Para tomar por ella Es que la tengo que olvidar ¡Ajá! Y caminame ¡Más! 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 ¡Más cerveza! ¡Ay! ¡Cantinero! ¡Más licor! ¡Dime más! ¡Más cerveza! ¡Cantinero! ¡Dime salud! ¡Oh! ¡Los cabros! ¡Así! ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Apárete! ¡Apárete!